En el cerdo, yo soy albilerio y me he tomado agua. Ando borrando caminos, soy un paladino que no ha de encontrar. Buscando el rasgo, los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Y en el cerdo, yo me he tomado agua. Y en el cerdo, yo me he tomado agua. Y en el cerdo, yo me he tomado agua. Y en el cerdo, yo me he tomado agua. Sé que hace a la gente que llora un castillo. Y si la escucha a mi llora, yo sé que ella llora por verme reñir. Voy a llorar, Navidana. Repito a la tierra para acompañar. Cajas de lleno o de calabra, Manitas las hablas de atrás de mollar. Y vos deshaca manguera, Para los que quieran sentirse cantar. ¡Gracias! 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 Voy a llorar a mi pala Le pido a la tierra para acompañar Acá me llevo de cara Parirá en las alas y atrás de mollar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!